Se han logrado destinar 23 millones de pesos adicionales para el municipio de Boca del Río para el tema de prevención del delito, es decir, renovar los sistemas de luminarias en la ciudad para tener lugares, colonias, fraccionamientos más alumbrados y más seguros, también para la construcción de parques y áreas deportivas.